Bien, este proyecto lo que hace es reglamentar en el ámbito de la provincia de Río Negro la consulta previa, libre e informada que debe hacerse a las comunidades indígenas cuando existen determinadas medidas administrativas o legislativas que puedan afectar los derechos y el desenvolvimiento y la vía cultural de las comunidades. Eso surge básicamente de un convenio de la OIT, el convenio 169, que está ratificado por ley en Argentina desde el año 89, pero no tiene la provincia de Río Negro un protocolo específico salvo para los casos de minería. La mayoría de las jurisdicciones no tienen reglamentado ese procedimiento. Neuquén lo reglamentó parcialmente en diciembre del 2023, que es nuestra provincia más cercana, pero bueno, entendemos que a los fines de dar seguridad jurídica a un montón de situaciones que pueden afectar la situación y la vida de las comunidades y también obviamente para dejar bien claro y establecido cuál es el procedimiento que tenemos que seguir y para garantizar esa participación de las comunidades, es que entendíamos que era propicio reglamentar este procedimiento y así lo hicimos a través de un proyecto con Acuerdo General de Ministros. Hay una discusión donde tanto el CODESI como el Parlamento Mapuche reclaman ser ellos los actores en el marco de la consulta previa, libre e informada. Como Estado rionegrino tenemos una opinión distinta a eso, entendemos que los que tienen que expedirse y que tienen que ser escuchados no son los representantes, es decir, por bien directa, sino las propias comunidades, sin perjuicio que obviamente estas comunidades puedan solicitar el asesoramiento o la participación tanto del CODESI y del Parlamento Mapuche o de las organizaciones de segunda o tercera generación que tengan entre las propias comunidades. Pero tanto en el ordenamiento internacional como en la legislación nacional, los actores de la consulta previa son las comunidades, no el CODESI. Y además hay una cuestión que es uno de los caracteres de la consulta que tiene que ser libre. Libre significa libre de injerencia, sin ningún tipo de manipulación, intromisión o interferencia en la opinión de la propia comunidad. Y el CODESI, tanto como el Parlamento Mapuche, son instituciones que son muy loables, tienen una función muy importante, pero no es estrictamente la de sustituir a las comunidades ni de interferir en las opiniones de las comunidades concretas en el marco de una consulta previa. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de proyectos que tienen una afectación territorial acotada, con lo cual se va a escuchar a las comunidades de esa circunscripción acotada, no a todo el pueblo tehuelche-mapuche o a todo el conjunto de las comunidades indígenas para cada proyecto, sino que lo que obliga el ordenamiento internacional es a escuchar a las comunidades de esa región específica. No es así, el proyecto es de carácter general, es decir, para cualquier tipo de medida que pueda afectar la vida normal, el desempeño cultural de una comunidad indígena, pero no está acotado a los temas mineros y energéticos. Gracias por ver el video.